Amigas y amigos, moreno no me pongo porque moreno es mi color, aunque el corrido dice amarillo no me pongo, amarillo es mi color. Así que ya se han de estar saboreando esta gran historia del corrido de los dos amigos, un super corrido de los cadetes de Linares. Pero antes activen la campanita, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a nuestra página de Facebook. Amigas y amigos, en Mapimí, Durango, nos encontramos por acá, quieren saber cómo fue el final de Martín, el final de José, por supuesto, dónde está el mercado, dónde está la esquina donde ataron a José y se les fue, dónde está la tumba de estos dos personajes de este gran corrido, a qué se dedicaban, bueno pues todo esto lo vamos a aclarar en este momento. Profe, ¿cómo le va? Bien, bien, y a ti Magdalito, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, haciendo la luchita, mire. No, pues nos da gusto y es un honor para nosotros tenerte aquí y que nuestro corrido y nuestro pueblo lo conozca en realidad, toda la gente que tenga la oportunidad de verte en tu programa. Gracias, profe. Su nombre es? Salvador Luna de Anda. Antes que nada, también, profe, le damos gracias a nuestro amigo José de Anda, su pariente ahí, que él nos invitó a hacer este reportaje a toda la gente que nos quiere invitar a los lugares, nosotros somos materiales disponibles, ayúdenos con la información y vamos porque vamos. Bueno, pues platíquenos de aquí, eran originarios Martín. Martín y José eran originarios de por aquí de Mapimí. ¿Sus apellidos de Martín, cómo se apellida? Martín era Reyes y José era Alvarado. Alvarado, ok. ¿Ellos qué era lo que más se robaban aquí? Pues eran abigeos en grande, por decirlo así, robaban ganado de caballar y vacuno, de todo lo que era. Vacas, todos los caballos, caballos, todo lo que era en los ranchos, en las haciendas que había en aquellos años. Bueno, pues este, ¿cómo termina la vida de Martín Reyes? Hay una historia muy bonita, un verso ahí que no se explica en el corrido. ¿Cómo dice ese verso que falta en el corrido de los dos amigos? Mira, dice que una mujer que vendía cuentos aquí en el mercado, en esta esquina donde estamos. Sí. Sí. Lo denunció con la acordada. La acordada era precisamente... El gobierno, la policía. El gobierno en ese tiempo. Ajá. Sí. Por un vestido de novia que no le cumplió. Ajá. Se habla de despecho, no sé qué pasaría. Sí, 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 sí. Le prometió, le prometió, me voy a casar contigo, mi vida. Y se peló después Martín, se va para la sierra y... Exacto. La mujer en eso mira la acordada, lo denuncia. Exacto. Y es donde finalmente le dan muerte a Martín. Mira, a Martín se habla que hay un rancho que colinda a Mapimí con el municipio de Villadalgo. Sí, en esa parte hay un lugar que se llama Bellavista, al pie de la sierra de Totonilco. Supuestamente, o más bien ahí, todo el mundo sabemos que ahí lo mataron. Eso, profe, eso. Allí fue donde mataron. Allí fue donde lo mataron. Por culpa de la mujer. Bueno, a lo mejor fue por culpa de él o por culpa de la mujer o por la culpa de los dos que no le cumplió a la mujer. Más bien por la culpa que debía. Más bien por la culpa que debía, qué cosas. Todas las cosas que debía. Todas las cosas que debía. Exacto. Bueno, pues al final vamos a mostrar la esquina donde ataron a José y se les peló. Así que, bueno, ahora platíquenos cómo es el final del amigo José. Mira, se habla que José ya más en otro giro porque se hizo comerciante. Después de... Puso su tienda, ¿sí? Y vivía solo, precisamente, ¿por qué? No lo quería la gente, ¿sí? Ya no lo quería ni la familia. Ni la confianza, ni la familia, ¿sí? Y dice que llega precisamente una mujer que le propone trabajar para él, ¿sí? Se pone a trabajar con él unos días, gana su confianza y pide permiso nuevamente para irse a su lugar de origen donde venía la señora. Cuando regresa, regresa, pero ya viene acompañada con un hombre. No sabemos en qué condiciones de amistad o no sabemos qué podemos decir. Pero llega aquí y en un descuido a José, precisamente, lo matan, lo meten, lo tiran a una noria, ¿sí? Le echan combustible para quemarlo ahí. ¿El cuerpo? Sí, su cuerpo, ¿sí? Y se desaparecen llevándose todos los bienes que tenía, precisamente, José. Y hoy en día, pues, este, es un corrido ya muy viejísimo. Entonces, no existe ni, no existe la tumba ni de Martín ni de José. Simplemente se perdió a través del tiempo. Claro, tú sabes que los tiempos, este, van a veces olvidándose los lugares. Sí, sí, sí. Las memorias se borran, la gente ya tiene otra edad, ¿sí? En la que no le tocó vivir esos hechos. O que no le tomó importancia a sus personajes también. Porque no sabe. En su tiempo. En su momento no pensaron en qué tan grande iba a ser este corrido, ¿no? Claro, claro. De los cadetes de Linares. Pues, vamos a escuchar el corrido, profe, de una vez. Porque aquí en la mera esquina, al final, le vamos a mostrar la esquina del mercado. Porque existe la esquina donde ataron a José y se les peló. Vénganse para acá, plebes. Muy bien, muy bien. Vénganse para acá. ¿Cómo le va, mi amigo? Bueno. Échale. Échale, pues. Vamos a escuchar el corrido de los dos amigos, mi gente. Bonita de Durango y todo Estados Unidos. Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Nicaragua y más allá. Échale. 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 Éstos eran dos amigos que venían de Mami y mí, que por no venir se dio aquí, robaron guanaceví. Echale. Échale. Nos trae dos caballos, un oscuro y un jovero En los dos cargan rojo y en el jovero el dinero También trae maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santonito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Tal vez por su buena suerte que a José no le tocaba Gracias, gracias por acompañarnos La verdad es súper agradecido, todo el público Apoyen a esta agrupación porque ellos vienen a poner su granito de arena Para la realización de este video ¿Dónde los pueden seguir? Claro que si, antes que nada más de Margarito Pues aquí acompañándote y nos puedes seguir en las redes Como pura vagancia, ahí en Facebook nos encuentra Facebook, Instagram en todos lados También les dejamos el número Somos aquí en la comarca Lagunera 8713-4252-77 nos localiza Todo tipo de eventos, borracheras y de los cadetes Y de todo, corrido ya sabe Disponibles por favor apóyenlos, Margarito Music se los recomienda Gracias jóvenes Gracias Bueno, profe, seguimos entonces ya la gente a decir Pues donde queda la famosa esquina donde estaron a José Pero antes, ellos que era lo que buscaban cuando descarrilaron el tren Pues precisamente puro oro Puro oro No andaban por las ramas No andaban por las ramas, andaban por el oro Andaban por el oro Y por qué, porque aquí es un pueblo minero donde se extraen diferentes clases de minerales Pues precisamente desde 1598 es la fundación de Mapimí Entonces se dice precisamente las ricas betas que encontraron los primeros avanzados que llegan a Mapimí Se les hizo pues una cosa interesante para lo que ellos venían buscando Hablo de los españoles, verdad Sí De esos tiempos Entonces este, la minería fue factor precisamente del asentamiento este que hablamos del Real de Mapimí Sí Y lo que hasta ahorita todavía tenemos minas que están trabajando Que bueno pues, que bueno en el sentido pues se genera trabajo para la población Claro, claro Todavía Guanaceví, porque dice que para no venirse de Oquis Robaron Guanaceví Guanaceví ¿A cuánto tiempo queda de aquí de Mapimí? Me imagino yo que son como dos o tres horas Sí Porque es en la sierra Es en la sierra allá Sí, es en la sierra Guanaceví Es otro municipio más alejado Más alejado Ok, es un municipio Entonces lo que viene siendo Bermejillo ¿Queda a cuánto tiempo de aquí? Son 25 kilómetros que lo recorremos en menos de 15 minutos Aquí es el municipio Mapimí Es la cabecera Es la cabecera Bermejillo depende del municipio Es como la población Es una población más Bueno pues, sin mayor preámbulo vamos a mostrarles la famosa esquina Donde ataron pues al famoso José Y sería por sus oraciones O será porque a él no le tocaba Pues simplemente se les fue Y para que vean Como es este La esquina de aquí Del famoso mercado de aquí de Mapimí Aquí está la Para que la gente vea pues Que es el mercado El mercado de aquellos años De aquellos años Exacto ¿Por qué? Porque la construcción Si le puedes acercar un poquito aquí por favor Sí Este es adobe Miren Es adobe con este Pues lo que viene siendo la combinación para amarrar el excremento de Para que sea más durable Del ganado Exacto Le echaban paja El estiércol Le echaban ganado del excremento de las bestias Sí Para que amarraran más Para que estuviera más sólido Bueno pues Sí Y la mezcla famosa que vemos hoy Hoy Es muy diferente Porque era Precisamente la cal de piedra Que hacía la gente Que sabían hacer ese tipo de material Para enjarrar Que le llamamos Hoy le llamamos aplamado Aplanado Pero es el enjarre El enjarre El enjarre El que se da ahora Pues en esta famosa esquina Que aún existe Señoras y señores Aquí fue donde Los datos reales que usted tiene Claro De todos los que eran los corridos Y la historia oral de nuestros antepasados Que ha sido transmitida de generación en generación Entonces la gente se debe preguntar ¿Pero por qué lo amarraron? Pues era para exhibirlo Claro Te andas portando mal Si andas haciendo esto Esto es lo que te va a pasar ¿Verdad? Hay diferentes tipos de castigos De castigos Claro Y la exhibición era la vergüenza de la familia Como cuando íbamos a la escuela Y nos veis tú Allá a la esquina Exacto Te portas mal A la esquina o al frente del pizarrón Sí, 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 sí Para que escarmientes y te portes mejor Entonces a los ladrones Pues los amarraban Aquí en la esquina Pasaba a la gente Pues obviamente ya Muchas cosas han cambiado aquí Por la... Pues se va modernizando el pueblo Pero en sí, en sí Esta es la esquina donde ataron a José Este es el vestigio de esa época Podemos verlo con los tipos de materiales que hay Totalmente, totalmente Hoy en día pues ya existen locales En la otra parte de la calle Sí, en el lado principal Sí, pero antiguamente tenía cuatro entradas Nada más Ajá Sí, y en medio un patio con una fuente Así era el mercado original Así era el mercado original Sí Pues me siento bendecido porque Le doy gracias a Dios primeramente a todo nuestro público Ojalá que les guste este bonito reportaje Háganos llegar a todos los comentarios Porque es un corrido que uno lo ha escuchado a través de generaciones, generaciones, generaciones Y está... ¿No? No? 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 Gracias.